3, 2, 1 Hola y bienvenidos a este nuevo video A mi canal secundario O canal numero 3 O bueno Bienvenidos a mi canal Bienvenidos a este nuevo video Bienvenidos a este nuevo test Pues bueno, este nuevo test De Marvel Pero bueno, pero bueno Pues bueno, este video creo que va a ser como de 3 minutos o 4 Porque exactamente nada mas son 3 Preguntas y ya, pero Vamos a leer un poco Lo que dice por aca Obviamente los anuncios no, pero bueno Título del test Película de Marvel Descripción El presente test Es con la finalidad De saber sus gustos Sus gustos Por película de Marvel Ok Lo hizo el 11 de febrero del 2022 Nada mas 3 preguntas Pues bueno A mi me gustan las películas de Marvel Son una de mis favoritas Pero Pero en mi canal lo haria test Ajá, digo En mi canal lo haria trailers Pues Voy a empezar a hacer una crítica A todas las películas de Marvel Y también los especiales y series Si Claro que si Pero bueno Se me van a preguntar Por que ya que estamos hablando de Marvel Por que voy a hacer una crítica A ver, a ver, a ver Ok En el En este año En el año 2023 Aparte de De hacer una crítica A películas que Haya visto Que no sea de este año Que sea del año pasado Y también que Que se hayan estrenado En este año Pues Tengo Dos 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 universos De películas Que yo Voy a hacerle crítica Ajá Yo Cuando yo iba a hacer una crítica A Black Adam Yo pensé Que tal si mejor Si mejor hago Una crítica A A los dos universos De Mar Ajá Al universo De Marvel El universo cine No se como se dice Al UCM Y al universo de DC Que ya Ya va Ya Ya se va a morir Y que muy pronto Vamos a saber más Del universo Del nuevo universo Que va a ser Yes Gone Ajá En el universo de DC En En las películas Muy pronto Según Vamos a ver Anuncios De este nuevo universo Pero bueno Ya que Digamos que este es El último año El último año Para las películas De DC En el El universo principal Porque el universo Del Joker Y el universo De Batman Están a salvos Así que Ajá Tiene la oportunidad De estrenar Sus nuevas películas Sus nuevas secuelas Pero ya que Pero ya que Marvel Todavía sigue Y que va a haber Avengers Khan Dinastía Ajá La dinastía De Khan Y Avengers Secret Wars Pues a mí me gustaría Hacer Críticas A todas las películas Y series Y especiales De Marvel Será complicado Será complicado Pero bueno Vamos a hacer El Nintendo Bueno Lo voy a hacer Pero bueno Ya vamos a hacer Este nuevo test Así que Vamos a empezar Claro que sí Ok Vamos a empezar Con este test Ok Ok En qué año Fue La primera Película De Spider-Man 2002 Claro que sí 2002 2002 Ha Lo sabía Ok La que sigue ¿Quién es el personaje principal De la última película De Spider-Man Digo de Marvel Spider-Man Ah Como las películas Digo Como las preguntas A ver Como las preguntas Como que son fáciles ¿No? A ver ¿Cuál fue la última película De Marvel? Spider-Man No es con O sin caminar Oye Ah El test Está bien Ajá Pero Como que le falta Más Ajá Como que Como que le falta Más Porque pues Nada Me tardé Menos de 30 segundos Oye De notificaciones Para próximos videos Como este Así que Adiós Hasta la vista Bye bye Queda un gran día Bye Adiós Cuídense Bye Adiós 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 Adiós